Yo no traigo rosas y jazmín, solo una canción que habla de ti. No hay promesas que deba cumplir cuando se trata de ti y de mí. Volver a intentar cambiarlo todo y si tengo que ganar y si tengo que perder, solo se trata de seguir y una vez más poder decir quiero gritar. No me rendí, todavía tengo tanto por decir. La consigna de hoy es resistir porque es el perludio de volver. Liberar al niño que hay en mí que no deja nunca de soñar. Volver a intentar cambiarlo todo y si tengo que ganar y si tengo que perder, solo se trata de seguir y una vez más poder decir, poder gritar. No me rendí, todavía tengo tanto por decir. No me rendí, todavía tengo tanto por decir. No me rendí, todavía tengo tanto por decir. Gracias por ver el video.